Son bastante... ¿Cómo decir? ¿Los turbulentos en cuanto a mediáticamente hablando? No sé qué decirte, porque no tengo nada que ver en si pudiera decirte algo. Claramente, pero... Hasta estoy afuera del canal, estoy, no sé, no tengo... Dentro de casa no se habla del tema. Si se habla, no voy a salir yo a hablar. No soy la que tiene que salir a hablar, porque no me corresponde, no. Simplemente, ¿cómo está el ambiente? Digamos, ¿cómo está tu marido? No, bien, es que ahí voy a entrar en algo, él está convencido. Él tiene una visión de futuro, de más amor, menos golpismo, bueno, como que estamos en un momento muy jodido como para tirar nasta al fuego, ponele, no sé cómo decirlo. Sí, 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 como para avivar. Me parece, no sé, una postura sana al menos, en eso estamos más cerca o nos parecemos más. Podemos tener muchas diferencias, pero en eso me parece que está bien. ¿Cómo ves la televisión hoy en día, Pamela, vos que la ves desde afuera? ¿Qué pasas en un evento y hipotéticamente te cruzas con Viviana Canosa? Ah, yo tengo la mejor comidiana. ¿Sono de hablar de vez en cuando, esporádicamente? Sí, no, se me ha mencionado, a mí me hacía muy bien ella y se lo dije en su momento cuando hacía un programa de radio, en baile creo que era así, que también era súper espiritual, era una cosa por ahí más parecida a lo que a mí me gusta escuchar. Cada uno se rodea con la gente de la energía que uno, no sé, la nutre y me gustaba mucho y se lo decía en el momento que la atacaban a ella. O sea, me acuerdo que ahí yo rompí y empezamos a tener un contacto, pero hoy bien, hoy no hablé, no le escribo, no corresponde, no da. ¿Hace mucho que lo hablas con ella? No me acuerdo, me acuerdo, hacía el pase con Obarecio, que eran pases geniales. Y esta última etapa de Viviana con vos, ¿veías un producto? Sí, por supuesto. ¿Qué te parece? ¿Te parecía fuerte? No, no voy a opinar, no voy a opinar, no, para nada, para la veía, así que...